Siento que esta vez mi corazón Se regaló a tus besos, ya no es mío Viven tus deseos como lo hace una obsesión Nunca diría que no estaré contigo Tú eres porque duele tanto el amor Duele y es que nunca es suficiente Siento que me llenas de locura y de pasión De desesperación para tenerte Te doy el alma para que hagas lo que quieras de mí Porque estoy enamorado, desarmado junto a ti Te doy mi vida porque quiero hacerte sentir Que te quiero demasiado y no puedo resistir Y es así, no se tiene el control Es estar enamorado cuando manda el corazón Siento que ya no hay otra solución Porque me envolvía un amor gravío Juro que en mis sueños Tú eres mi tentación Mujer que enamoro en cada latido Te doy el alma Para que hagas lo que quieras de mí Porque estoy enamorado, desarmado junto a ti Te doy mi vida porque quiero hacerte sentir Que te quiero demasiado y no puedo resistir Y es así, no se tiene el control Es estar enamorado cuando manda el corazón Es estar enamorado cuando manda el corazón Es estar enamorado cuando manda el corazón